¿Cómo estás? Hola, bien. Acá vine a ver a Enzo, que bueno, fue un reencuentro con todos los chicos del hotel, así que... ¡Wow! No sé si incómoda es la palabra, pero sí como que no fue tal vez una situación normal. ¿Cómo lo vivís? Hay algunos con los que he podido charlar sobre esto, se han comunicado y me han expresado de que nada, se han sentido como mal después de que conocieron la denuncia y todo, y otros con los que directamente ni me mandaron nada y ni se comunicaron, entonces bueno. ¿Hay gente que sostiene que te sorprendió que haya gente que no se haya solidarizado al menos? ¡Che, te apoyo! Sí, sí, y sobre todo mujeres que decís, tipo, ¡Che, o sea! Esperás otra cosa, ¿no? ¿Delfina se comunicó? No, no, no. Sí, la entrevisté, me dijo que ella no vio nada, que se la ponía también en una situación complicada porque al no haber visto nada no había mucho que ella pudiese decir. Eran cosas que tal vez pasaban más internas, pero yo sí manifestaba mis incómodidades. Delphi era una de las que me decía hoy, bueno, pero y entregale algo y mirá, pobre pibe, ¿cómo lo tenés? Entonces digo, todos sabían las cosas que a mí me resultaban incómodas, ¿entendés? ¿Cómo estás vos atravesando este proceso judicial, las pericias, etcétera? ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo? Porque tengo mis altibajos y bien trato de mantenerme positiva y mantenerme enfocada en seguir adelante porque creo que quedarse agarrado o aferrado a una situación no es bueno para nadie, pero la remo. ¿Tenés miedo? Sí, obvio. Miedo a este proceso porque imagínate, yo vengo de una vida súper sana, de fuera de los quilombos, de los problemas y la verdad es que es una situación que es difícil de pasar y nunca me lo hubiese imaginado. Entonces, es eso. ¿Tudaste en algún momento en venir? Porque digo, hasta último momento no se sabía si Juan Manuel iba a venir o no. No creo que Enzo lo hubiese invitado y... No, Enzo no lo invitó, pero le consultó el grupito afín a él si podía venir y Enzo le dijo, bueno, hagan lo que quieran. La verdad es que no estaba enterada y si sabía que venía ni hubiese aparecido, obviamente. tiene la perimetral, así que no... Que eso, bueno, para mí fue un gran alivio y algo que, bueno, que en cierta forma me da tranquilidad.